La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea preciente, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México, la transparencia gubernamental, la transparencia gubernamental, continúa siendo el gran cliente de México, la transparencia gubernamental. Son solo negocios. Son solo negocios radio y el propósito del día de hoy será platicar con usted sobre este nuevo semáforo naranja que se impone a partir de esta pandemia que vivimos y que no cede y que no logramos administrarnos adecuadamente y que los datos de gente enferma y de gente hospitalizada prenden precisamente las alarmas ante las autoridades gubernamentales competentes que son las del Estado, previamente las federales pero luego ya las del Estado y obviamente degradan a la zona de Ciudad Juárez y los municipios aledaños a este semáforo naranja, generando más restricciones de la actividad económica. En su caso, bueno, pues las consecuencias, incluso los llamados que se hacen por parte del sector hospitalario es que se regrese al semáforo rojo, que se reestablezcan cuarentenas y bueno, digo, todos podemos tener una opinión al respecto y lo que trataremos en este programa es platicar qué sí podemos hacer para tratar de disminuir la incidencia de este tema del virus. Yo creo que en principio debemos de reconocer que no está en nuestra capacidad en lo individual hacer más que el mero hecho de encerrarnos y aún encerrados existen riesgos limitados, inexplicables, circunstancias específicas, lo que usted guste, pero ciertamente es casi imposible detener este virus por el momento. Ahorita en los segmentos noticiosos que acabamos de escuchar aquí en la radio, se señalaba en cita de funcionarios de la Organización Mundial de Comercio que no nos ilusionemos que el primero de enero haya vacuna. Dos, que cuando haya vacuna ninguna empresa farmacéutica tiene la capacidad de producción para producir ocho billones de vacunas que son las necesarias para vacunar al planeta entero. Y por lo tanto tendrá que jerarquizarse quién recibe la vacuna, empezando por la gente de los hospitales o la gente que está como en el primer frente para contener este tema de la vacuna. Yo creo que es lo más sensato que se puede argumentar en materia de jerarquías. Y en segundo lugar la gente vulnerable, la gente con comorbilidades, enfermedades cruzadas que son más acentuadas cuando el COVID-19 se gesta como una enfermedad en el cuerpo humano. Y en su caso gente mayor y quizá de repente también los niños y ya en última instancia pues el resto de la población. Así que nosotros vamos a estar recibiendo la vacuna, si bien nos va a mediados del próximo año, pero ahorita lo dijo la funcionaria de la Organización Mundial de Comercio. Échenle cuenta para el 2022, no hay forma que lo podamos evitar. Y una peculiaridad del tema de la vacuna, según información que leí hace unos días, derivado de la vacuna AstraZeneca o del laboratorio AstraZeneca, que en su caso plantea ser la vacuna que se nos van a aplicar a los mexicanos, según los planteamientos anunciados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este laboratorio señalaba y citaba en una entrevista a una persona que recibió la vacuna para efectos de pruebas y se infectó de COVID, lo cual no es mala noticia. Suena como mala noticia porque uno pensaría que la vacuna va a evitar que te infectes. No, la infección sí va a llegar. Lo que hace esta vacuna es activar los anticuerpos para destruir al virus antes de que se geste como una enfermedad COVID-19 en nuestro cuerpo. Ese es mi entender de esta nota periodística y de este enunciado o anuncio de AstraZeneca. El punto es que esto ocurrió el viernes pasado. Por lo tanto, estaríamos empezando a evaluar en las siguientes semanas cómo a este individuo que ya ha vacunado, se infecta de virus, sale positivo en el PCR, que es la prueba molecular. Y en su caso, vamos a ver cómo reacciona su cuerpo y si gesta enfermedad o no. Y bueno, será uno de varios gentes que se prestó a la prueba para hacer un análisis estadístico de verificar que no genere daños paralelos o secundarios, la vacuna AstraZeneca. Y dos, si elimine al virus una vez que entra al cuerpo humano. Bien, dicho esto, y entendiendo que independientemente de nuestro parecer, de que si creemos o no creemos, que con todo el respeto del mundo que usted me merece, se lo digo de una vez, la ciencia no es para creerla. La ciencia es falsifable. Cuando un argumento se gesta científicamente, la peculiaridad más básica, más allá de su método científico y de cómo se ha construido y cómo se publica y cómo se critica y bla, 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 la esencia es que un argumento científico tiene que ser falsifable. Entonces, un argumento científico de lo más común que conocemos todos los humanos es uno aritmético. Uno más uno es igual a dos. Esa es una aritmética simple. Si sumamos una unidad con otra unidad, nos da dos. ¿Verdad? Bien. Ese argumento no es sujeto a que creo o no creo que sea así. Es un argumento que es comprobable que es verdad. Es falsifable, le dicen. ¿Por qué? Porque si usted agarra el resultado dos y le sustrae uno de los dos elementos que estaban en la suma, vamos a decir uno de los unos, dos menos uno es igual a uno. Ese es un mecanismo de comprobación de que es cierto que uno más uno es igual a dos y, por lo tanto, está sujeto a es cierto o es falso. No si creo o no creo en él o si es justo o es injusto o lo que sea. Es o existe o no existe. Los argumentos científicos que se construyen buscan tener mecanismos de comprobación para ser falsifables. Bien, técnicamente y sin que uno sea ni epidemiólogo, ni médico, ni científico en las áreas biológicas y químicas, ciertamente la información provista por los grupos científicos, serios por supuesto, es que el coronavirus existe, es que la enfermedad que provoca llamada COVID-19 existe y es que las estadísticas mostradas desde el inicio en enero cuando empezó a hablarse de la pandemia, tienden a ser reales. Entonces, 80% de la gente infectada no va a sentir síntomas, más allá de alguna que otra elemento básico como perder el sabor, el gusto o el olfato por un tiempo y el otro 20% sí va a tener afectaciones y de ese 20% entre un 5% aproximado va a terminar falleciendo. Suena poco, pero cuando le pega a uno en su familia o en su gente cercana, pues es terrible, ¿no? Entonces, promoviendo evitar que ese 5% crezca, vamos tomándole seriedad al asunto. De nuevo, es un argumento científico, si usted quiere comprobarlo, vaya a los journals, a las revistas arbitradas, que son los documentos en los que se publican los avances de la ciencia y ahí vienen los mecanismos de comprobación y usted tiene todo el derecho de hacer los cálculos que correspondan para comprobar si existe o no existe el virus y comprobar si existe o no existe la enfermedad. Punto. Esa es la mecánica. No hay otra, no es una cosa de que creo o no creo o de estas historias de la conspiración y absurdos que se nos inventa recurrentemente por todos los medios. Si estamos de acuerdo en que los argumentos científicos son comprobables y por lo tanto falsifables y por lo tanto sujetos a o son verdaderos o sean falsos, entonces nuestro gobierno nos están poniendo una serie de criterios para evitar saturaciones hospitalarias, porque otro argumento certero que tenemos es que no tenemos suficientes camas hospitalarias para atender a la gente que se enferme. Me tocó trabajar con Coparmex en el año de 2005 en una investigación sobre el seguro social en Ciudad Juárez en función de pensar o de demostrar cuánto se creció la cantidad de gente registrada como derechohabiente en base a ser trabajadores y dos, los pagos de cuento de gobierno patronal, cuánto crecieron entre 1985 y 2005, o sea, en ese lapso de 20 años. Y frente a ese dato, plantear cuánto se creció la infraestructura de esa institución en Ciudad Juárez. Bueno, crecimos como tres veces en materia de número de empleados y como cinco veces en número de pago de cuotas obrero patronales y no crecimos un maldito metro cuadrado en 20 años de instalaciones hospitalarias. Se creció en algunas clínicas y en algunos servicios extraordinarios. Obviamente se contrataron más médicos y enfermeras en el año de 20 años, pero el último hospital construido al 2005 era la clínica 35 de Valentín Fuentes. 20 años para que no se creciera una cama hospitalaria en esta ciudad. ¿Qué pasó con Coparmex en ese momento? Se alía con el Consejo de Educación Empresarial, acude con México, en ese momento está Vicente Fox el presidente, y se le reclama que requerimos atención. La clínica 66 de la avenida Las Torres estaba en construcción y en su caso se le exigió que terminara la construcción porque habían iniciado su construcción en el 99, entraron a una demanda con la constructora y ahí la dejaron. Entonces, a los cuatro meses nos terminaron en el hospital y nos lo entregaron y empezó operaciones del hospital. Desde entonces a la fecha no ha habido otro hospital nuevo, pero ciertamente ha habido algunas atenciones de parte del Seguro Social para hacer algunos crecimientos de sus servicios, sobre todo porque se abrió mucho la relación con el Consejo de Educación Empresarial, al menos durante algunos años, que yo sepa. Bien, mi punto aquí es que esa investigación que nosotros realizamos en 2005 señalaba que Juárez estaba muy, perdón, muy por debajo del estándar de camas hospitalarias necesarias en un promedio per cápita global. O sea, comparado con otros países del mundo, estamos en la calle de la amargura. Bueno, hoy en día, con todo y la clínica 66, seguimos en la calle de la amargura porque, para empezar, las clínicas del INSS solo son para los trabajadores del INSS y sus derechohabientes, no son para el resto de la población. Y si México tenemos 20 millones de empleados formales ante el Seguro Social y 30 millones de informales, sáquele cuentas para sacar una estimación de cuentas informales hay en Ciudad Juárez y, obviamente, hay mucha gente que no tiene accesibilidad al Seguro Social. El tema del INSAM y la capacidad financiera con el gobierno federal también es limitado para que ofrezca camas como, por ejemplo, aquí en el Hospital General, que está aquí. Entonces, estamos en un escenario en donde el gobierno se ve obligado a mandarnos a cuarentenas para evitar que vayamos a saturar los hospitales y empiece a morirse mucha más gente de ese estimado 5% de origen por la OMC. En ese sentido, plantea una serie de criterios jurídicos para regresar a actividades económicas, los de la nueva normalidad. Ya habíamos hablado un poco de ello. Bien, en las últimas semanas he dado esta presentación y brindado estos servicios a mis clientes de implantar el protocolo de nueva normalidad. Yo tengo que ir a un corte comercial, pero regresando, vamos a exponer la presentación con el propósito de ilustrarle a usted la idea de que si está en manos de las empresas disminuir la probabilidad de propagación de riesgos y, por lo tanto, lograr regresar al semáforo amarillo y permitir una viabilidad económica en un entorno oscuro pandémico que no podemos contener individualmente o incluso socialmente. Que tenemos que esperar a que la ciencia avance, se logren las validaciones correspondientes de la vacuna y se produzcan esas vacunas y nos vacunen. Entonces, voy a corte. Regresamos en segundos. No se vayan, sigan solo negocios. Y bueno, pues estamos aquí en el segmento solo de redes sociales. Y entonces, sí, vamos a hacer esta presentación con el propósito de platicar con usted pues estos aspectos, ¿no? Me interesa mucho que quede, no sé si como que quede claro lo que tiene que ser. Esta es mi opinión en función a lo que le asesoro a mis clientes para implantar jurídicamente y en la convivencia laboral, porque ese es el primer contacto inmediato de empresa, empleados, para contener propagación de virus. Dos, la parte de clientes. Tres, la parte de proveedores. Cuatro, la parte social, que será la última, realmente debe haber sido nombrada la cinco. Y cuatro, la corporativa, que es obviamente el tomador de decisión, el empresario, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, lo que obliga al gobierno puede ser oneroso para algunos, sí. Puede ser conflictivo para aplicar en algunos casos. Y luego tenemos estos Lady Pizza y Lady tipo acá Barbaján que llega a gritonearte para que lo atiendas porque no quiere usar el cubrebocas y cosas de esas. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Que obviamente mis menciones son fundamentadas en ideas que se me ocurren al respecto, porque lo ideal es tener un guardia de seguridad y poner en su lugar a alguien, pero obviamente no vas a poner en riesgo a las personas que están en tu operación. Entonces, por lo tanto, pues hay este tema para contemplar al respecto. Pero, previo a ello, vemos hasta incluso memes en función de contemplar el planteamiento o el, vamos a decir, el argumento de que no se cumplen los protocolos, de que llegas a un comercio y que tiene su tapete con presuntamente sanitizante y está seco, ¿no? Entonces, es la hipocresía y esos memes de perritos y demás. Bueno, el punto concreto al que voy es que desde mi punto de vista hay cosas obligatorias, hay cosas opcionales, el tapete es opcional e incluso, según he visto con algunos médicos, ni siquiera hace mucho sentido el tapete para el efecto del coronavirus, aunque sí para otro tipo de bacterias y virus. Y en su caso, bueno, platiquemos cómo implantar este protocolo, ¿no? Entonces, de los siguientes 45 minutos va sobre esa tesitura, estoy por regresar al aire en radio, cambio cámara y vamos a mostrar pantalla con este tema de nueva normalidad. Vamos al aire y ahí estamos regresando al aire en 1300 de amplitud modulada. Bien, en pantalla para quienes nos ven redes sociales y las diferentes redes de distribución y difusión de solo negocios está la presentación. Quien nos escucha en radio, sépalo, en todas las redes que tenemos vamos a poner el enlace de acceso a la presentación para que usted la pueda descargar y verla. Es un documento libre construido en fundamento a los decretos emitidos a partir de la pandemia con el gobierno federal, gobierno estatal. Esto aplica para Chihuahua, cabe mencionar para quienes a bien nos estén escuchando en otras entidades federativas. Esto aplica en particular para Chihuahua, habría que cruzar qué decretos estatales se están aplicando en su entidad federativa. Pero en términos generales, la sensatez habla de que es lo mismo, ¿no? O sea, es el alcance que se le puede pedir a un agente económico independiente para lograr avanzar en esta materia. Bien, ¿cómo se avanza? Aquí está. Nueva normalidad. Vamos a ver el contexto legal muy rápidamente. los lineamientos aplicables, las recomendaciones y algunas conclusiones que le ofrezco. Número uno, Organización Mundial de la Salud rastrea información. ¿Qué hace esa entidad? Rastrea información de tendencias infecciosas, reconoce, en este caso, formalmente al virus, dice, ah, mira, existe y se llama SARS-CoV-2, reconoce la enfermedad, se llama COVID-19 y expone los avances científicos, por ejemplo, el tema de si se puede curar, si se puede tratar, las recomendaciones, etcétera. Y hace la declaratoria formal de pandemia, ¿qué significa? O sea, lo mismo que una epidemia, pero nada más expandida por todo el planeta. O sea, una epidemia podrá ser en una aglomeración regional o de una ciudad, vamos a pensar, y una pandemia es en todo el planeta. No hay mucho conflicto de escalamiento más allá del regional. Hay una cosa que recientemente leía que le dicen sindemia, que es la configuración de cruces de enfermedades y pudiera estar pasando esa famosa sindemia en función de que las comorbilidades, la gente que tiene otro tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, entre otras cosas, pues, pegado con el COVID genera una complicación sindémica, aparentemente. Pero ya esos son criterios más epidemiológicos, no me meto en esos temas. Número dos, gobierno federal mexicano emitió múltiples decretos al respecto, ordena cuarentenas generales, como lo hicieron en marzo, 22, 25, 26, por ahí, fija excepciones, fija correcciones, sede facultades a los estados, plantea la repertura del primero de junio y plantea los tratamientos especiales. Y los gobiernos estatales, en particular el de Chihuahua, como viene la plantilla que se está viendo en pantalla, pues, emite también múltiples decretos al respecto, reafirma cuarentena, corrige, fija criterios de reapertura y modificaciones a los criterios de reapertura. Estas son las fases generales. El 27 de febrero se fija la fase 1, el 24 de marzo la fase 2, esa fecha cuando dictan la cuarentena, el 21 de abril, fase 3, con correcciones a los decretos y adecuaciones a quién sí puede ser actividad esencial y quién no. el 18 de mayo la etapa preparatoria cuando se anuncia precisamente el protocolo de nueva normalidad que aplicaría a partir del 1 de junio y el 1 de junio la fase de nueva normalidad. Los fijan un semáforo federal que luego le ceden facultades a los estados para que definan regionalmente la aplicación. Por ejemplo, el viernes pasado o jueves pasado en la noche el gobierno federal nos nombra a Chihuahua un semáforo naranja pero el estado tiene las facultades y lo modifica el domingo en la noche y dice todo el estado se queda en amarillo menos la zona Juárez que incluye a algunos municipios a su alrededor hasta Casas Grandes hacia el poniente y si no me equivoco hasta Porvenir no se llama municipio de Porvenir es el municipio de Prageris G. Guerrero hacia el oriente si no me equivoco. Entonces aquí fija un criterio generalizado de semáforos ojo aquellas entidades relativas y luego regiones que se encuentren en semáforo verde no quiere decir que se acabó la pandemia solo quiere decir que ya no hay una posición de contagio tan amplia pero la pandemia sigue hasta que no se declare oficialmente por la OMS que se acabó la pandemia y luego por medio de decretos gubernamentales de la federación y de los estados en el caso de México olvídese no se acabó la pandemia aunque estemos verde verde lo que quiera bueno cuáles son los principios rectores de esto esto es fundamental cuatro principios rectores para atender los protocolos si no los comprendemos profundicemos lo que necesite en solo negocios MX de Facebook está el acceso a WhatsApp para que nos escriba nos puede escribir a la estación y con mucho gusto lo vamos a contar pero estos principios son los fundamentales para que esto funcione número uno antes que nada antes que la economía antes que lo que usted quiera primero la salud y la vida punto de los cinco agentes contextuales a la empresa corporativos socios empleados proveedores gobierno y la sociedad en general o sea clientes etcétera de Adilene me parece que se llama González de Conapred platicaban sobre este diplomado que la WACJ va a ser sobre no discriminación bien pues no discriminación si alguien se enferma de COVID digo los mexicanos somos muy este de reinos de todo pero tampoco se trata de humillar y de discriminar alguien enfermo es contagiable o alguien simplemente contagiado que no sienta síntomas es contagiable y tiene que aislarse pero no significa que debe de aislarse en términos sociales en función cognoscitiva en función de discriminación por estar enfermo cualquiera nos podemos enfermar cualquiera nos podemos contagiar por lo tanto es un aislamiento físico pero la vinculación social tiene que mantenerse por mecanismos electrónicos telefónicos como usted quiera ¿no? entonces solidaridad uno clave central ojo los protocolos federales y estatales hablan de creación de comité en donde van a corresponsabilizar al patrón con los empleados existe la obligación de las empresas por la ley federal de trabajo de tener la comisión mixta de seguridad y higiene así que ¿qué cree? de una vez vámonos por esa comisión creando su propia comisión de seguridad y higiene cumple la ley federal de trabajo y de una vez le encarga nueva normalidad como primer hito para esa comisión y en función a ello se solidariza la corresponsabilidad o sea no es obligación del patrón cuidar a los empleados es obligación de los patrones y los empleados cuidarse a la actividad empresarial y eso eleva la calidad de la responsabilidad de ejercer por los protocolos y luego el tema de no discriminación de nuevo no se trata de estar soslayando a las personas porque se hayan enfermado porque siendo mujeres y sus hijos están en la casa porque no hay escuelas y no se les permita atenderlos y demás bueno tener flexibilidad es la base de este tema y esto se puede extender a otro tipo de aspectos como pueden ser oye yo soy arrendador entiendo que tu actividad económica queda paralizada o parcialmente paralizada pues cedo en la perspectiva financiera oye yo arrendador tengo un financiamiento con un banco pues vamos y negociamos lo que tengamos que negociar para prorrogar lo que tengamos que prorrogar independientemente de lo que ofrezca el gobierno y la Comisión Nacional Bancaria y Valores junto a los bancos para efectos de disminuir la incidencia negativa financiera que pueda ocurrir con esta situación pero todos tenemos que ser copartícipes si no lo hacemos cuello número tres economía moral y eficiencia productiva nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo medidas perdurables estas medidas no deberán ser utilizadas nada más para protocolo nueva normalidad y ya se acaba la pandemia y órale al carajo con cuidarnos de virus si nos estamos dando cuenta de lo fácil que es enfermarse de este virus tenemos que entender que por ejemplo el de la influenza es lo mismo entonces el uso de cubrebocas en espacios cerrados el uso de barreras la promoción de uso de mecanismos de videoconferencias podrán empezar a crecer y hacer estándares hacia adelante incluso muchos edificios que se construyen por oficinas se empiezan a tener miedo de que muchas oficinas muchos negocios que tienen oficinas de servicios pues empiezan a tomar la decisión del famoso home office porque eventualmente puede llegar a sustituir muchas operaciones económicas que se afianzaban en un call center en un hub etcétera responsabilidad compartida de nuevo en la perspectiva público privada y social todos somos corresponsales esto no se trata que el gobierno me cuide eso no se trata que el patrón me cuide eso no se trata yo soy pyme no puedo cuidar a nadie me vale no todos nosotros hay que cuidar y de nuevo puede llegar el antisocial que llegue y diga a mí no me importa me quito el cubrebocas o no lo uso este me reúno en gran fiesta lo que usted quiera de acuerdo pero los demás tenemos que ser corresponsables y sin discriminar al antisocial ciertamente promover un aislamiento físico de esa persona o alejamiento o no atención de servicio de mi empresa o lo que sea que me lleve a el punto número uno privilegiar siempre la salud y la vida bueno ¿cuáles son los lineamientos? número uno tenemos que promover los argumentos de salud ahí en la página de coronavirus.gov.mx gov de gobierno gov con b de banco coronavirus.gov.mx o la página clims.ims.gov.mx es la página del Instituto Mexicano del Seguro Social pero es empieza con cl clims con doble s obviamente clims.ims.gov.mx y lo tiene en pantalla de nuevo ahí hay un chorro de materiales videos flyers estos volantes posters que se pueden descargar e imprimir o usted puede crear los suyos pero la idea es que si se pongan en los lugares de trabajo en los centros de trabajo información para los empleados de qué es el COVID qué es el coronavirus lávate las manos recurrentemente usa el cubo de boca recurrentemente sobre todo si no estás aislado si estás entrando y saliendo de una oficina aunque estés aislado en esa oficina durante varias horas pero luego te sales y llega alguien más pues limpiar los equipos de trabajo para dejarse los limpios al que entra y el que entra también volvemos a limpiar si es necesario este si no puedes dejar de trabajar con público dejar por ejemplo fijar criterios para estar lejos al menos el metro y medio famoso se plantea que el virus es una es una cosa muy pequeña y es muy ligerita pero tiene no ligerita perdón es muy pequeña en tamaño pero muy pesado en su en su en su dimensión de kilos que en realidad son microgramos o yo que sé como se llamen entonces el 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 virus sale de la boca por ejemplo cuando hablamos y y se va hasta un metro y medio en algunos casos se podría hasta dos metros ¿no? entonces en esa tesitura el planteamiento es bueno pues fijemos esas distancias con los clientes de alguna otra forma coberturas coberturas de plástico el cubrebocas etcétera cuidémonos ¿no? entonces promociona salud como primer criterio es nos impone el gobierno anuncia difunde capacita a los empleados a los clientes a los proveedores y por supuesto a los dueños de la empresa a los empresarios en función de cómo protegerse con respecto a este virus al momento puedo presumir que las empresas de las que tengo control administrativo o asesoría administrativa en ningún caso se han enfermar dentro de operaciones según entendemos sabemos de un caso que sí se enfermó pero se fue a vacaciones y luego regresó de vacaciones y ya está enfermo y otro caso que ha salido positivo en las pruebas serológicas pero nunca ha tenido síntomas y han pasado meses ¿no? desde que le hicieron la primera prueba serológica entonces como las pruebas serológicas que no son moleculares son de anticuerpos y tienen un índice de falso positivo y falso negativo muy amplio pues entonces creemos que puede haber una situación en su PH en sus dedos cuando se toca la prueba esta que provoca esta incidencia negativa pero en general los empleados no han declarado enfermedad alguna pero el punto más allá de presumirle es que hemos estado constantemente imponiendo estos criterios o sea no se nos debe acabar el gel no se nos debe acabar la conducta de estar mandando a la gente lavarse las manos no se nos debe acabar la conducta de la sana distancia entre la propia gente del personal y por supuesto con clientes terceros etcétera etcétera tiene que mantenerse a conducta constantemente número dos este ya me están mandando corte entonces número dos cultura de lavado de manos que viene en consecuencia de lo que ya decía constantemente lavado de manos con jabón y el uso de gel cuando no me pueda lavar las manos es recurrente si es necesario insertar el reglamento interior de trabajo fincar sanciones si son necesarias pero ciertamente se tiene que llevar a cabo y si se puede fijar por bitácoras mejor para estar comprobando que fulanito ya se lavó las manos sutanito ya se lavó las manos y a la hora otra vez y demás voy a corta comercial en radio seguimos aquí en redes sociales no se vaya sigan solo negocios y en serio a quienes se queden redes con nosotros el tema en buena medida es en cuanto a la concientización de cumplimiento oye que es una joda miren la ley para el trabajo es una joda y hacer una empresa es una joda y operar negocios es una joda documental y estar atendiendo los requerimientos de autoridades y estar atendiendo legislaciones que incluso pudieran aparentar ser hasta cierto punto hasta ridículas en algunos casos caras en la perspectiva operativa etcétera y con ello pues de alguna manera nos hace ver que hay legislaciones que son hasta tortuosas y que muchas veces se puede comprobar que son innecesarias pero 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 ciertamente en este aspecto en donde al menos el desconocimiento si es un punto clave central pues créanme tenemos poco que criticar sobre el aspecto concreto de los decretos o sea no nos están pidiendo cosas exuberantes las pruebas serológicas estas que le digo que tienen bastante falla se las están pidiendo a las maquilas que tienen más de 250 empleados por turno no general sino por turno lo cual básicamente al final del día tiene una implicación este pues bastante noble en función a pensar que que pues no son obligadas todas ¿no? este porque es caro o sea cuesta como 30 dólares cada pruebita de estas entonces pues obviamente una empresa chica no tiene la capacidad financiera para afrontar esos gastos pero el medio del asunto es que algunas están obligadas a cumplir y en ese cumplimiento obligatorio pues obviamente tiene implicaciones que corresponden a a que no es tan caro cumplir tiene implicaciones a que se puede afrontar el asunto ¿no? entonces desde mi punto de vista fuera el tema de las serológicas y algunos temas particulares con transporte o sea todo cuesta más caro obviamente la aplicación de cualquier concepto de elemento implica gasto pero no es algo exuberante o sea no le van a obligar a usted a pagar las vacunas no le van a obligar a usted a hacerles pruebas moleculares que cuestan de 5 mil pesos alrededor de y este entonces no es tan tan caro ¿no? pero en fin el punto es que tenemos que cumplir estamos a segundos de entrar a radio aguantenme unos segundos para que sigamos en la en la temática ya en pantalla están los otros dos argumentos de sana distancia estamos entrando al aire en solo negocio radio y bueno mi punto en concreto es el punto siguiente sana distancia ya le decía promoverla pero corroborarla y mire se habla de 1.5 metros pero luego también en los decretos federales el gobierno federal planteó que si estábamos en semáforos rojos se creciera 2.25 yo dije bueno si se puede que siempre se quede en 2.25 aunque estemos en semáforo verde digo al final del día el propósito es promover una sana distancia no vamos a estar removiendo centimetritos en función de este cambio de semáforo a reserva que el espacio físico de su empresa le obligue así tener que estar atendido al movimiento de centímetros ¿no? le doy un ejemplo a un cliente le clausuran su tienda muy al principio de la cuarentena pero que es una tienda de alimentos y el planteamiento es tus empleados aglomeran mucho entonces quiero o sea te dejo abrir no hay problema dice el gobierno cumple los lineamientos básicos pero quiero que nada más trabajes con cierto número de empleados por turno ¿por qué? porque para que se force la sana distancia o al menos claramente se vea si los muchachos tienen la responsabilidad o no responsabilidad de aplicar la sana distancia bueno es algo que hoy en día los supervisores de esa tienda recurrente tiene que estar supervisando y luego como tienen cámaras pues el empresario le está hablando oye están ahí hechos bola y luego cuando hacemos revisiones sorpresa pues también lo mismo oye no estén hechos bola ¿no? sana distancia vas con clientes lo mismo claro no puedes pedirle a alguien que va con su pareja con sus hijos con su familia en general este a un restaurante pues que se sienten en mesas separadas además no habría espacio para lograrlo pero la gente que va junta pues que se quede junta y la gente que atiende que atienda con la sana distancia viable y cuando te tiene que acercar para poder brindar los alimentos tomarte el pedido en un restaurante por ejemplo o cobrarte pues se tomen las medidas ¿no? cubrebocas careta etcétera etcétera ¿no? limpieza y desinfección de superficies objetos si normalmente es importante que cualquier negocio sea limpiado sea desinfectado sea este ¿cómo se llama? para los bichos este sea fumigado bueno pues que se promueva una aceleración del ritmo de limpieza desinfección y fumigación que se tendría que estar ejerciendo digo no hay un problema de bichos ¿no? pero ciertamente sí en materia de limpieza o sea se tiene que estar limpiando cada vez más sobre todas las cosas que varios usan como un baño o como ciertos puntos de trabajo como puede ser reloj checador o herramientas de trabajo que tienen que estarse recorriendo limpiando y llevarle bitácoras oye que es una joda documental ni modo o sea llenar la hojita puede costar segundos pero llevar el criterio de cumplimiento puede disminuir la probabilidad del riesgo y empiezas a llevar al cerebro a acostumbrarse a un cumplimiento que eventual en el tiempo nutra precisamente a algo que sea perdurable una política de limpieza y higiene perdurable ahorita voy al tema del tapete según lo que he leído bueno ¿qué medidas de protección en salud se deben de tomar? hay tres formas en general que puede concebirse una persona como riesgosa o confirmada para los efectos de tener coronavirus en su cuerpo o ya el COVID-19 pero ninguna de las tres formas tiene un rango de tiempo certero para poder saber en qué momento se infectó van las tres formas primero número uno un empleado debe estar obligado y esto yo mi recomendación es haga un convenio laboral en donde ponga estos elementos un empleado tendría que estar obligado a declarar por teléfono vía electrónica mensajes de mensajería ordinaria como whatsapp o cosas de ese tipo a informar si tiene sospechas de tener sintomatología desde su hogar si estuvo con alguien confirmado de COVID o si estuvo en riesgo en una zona pública abierta no sé para un centro nocturno o una oficina de gobierno que estuvo aglomerada o en alguna de estas marchas que se hacen para aclamar argumentos derechos sociales etcétera etcétera es importante que se haga una declaratoria dos los empleados tienen que tener una claridad de memoria de saber en dónde estuvieron y con quién estuvieron por efectos de verificar si alguien más se tiene que hacer pruebas y demás pero bueno el punto es ese es el primer punto el empleado tiene que declarar si yo tengo una sospecha de haber estado con alguien con COVID o sentir síntomas de COVID tengo que dar aviso a mi trabajo y no acudir la página del IMSS se supone tiene un apartado para pedir la incapacidad laboral para los empleados formales por esa página pero aparentemente no quieren ya dar incapacidades por COVID y por lo tanto no sirve la página o sea nada más te dice aunque tengas todos los síntomas nada más te dice que no tienes COVID entonces eventualmente el trabajador tiene que ir a sacar su incapacidad al hospital en una consulta directa con su médico familiar pero el meollo del asunto es que esa declaración tiene que inhibir que la persona vuelva a trabajar en función a esos riesgos porque en ese momento no sabe si la persona tiene COVID o coronavirus pues nada más y si lo tiene te la juegas a que vaya y te infecte en tu lugar de trabajo a todos y si hay alguien con vulnerabilidades pues lo termina hasta matando y si no hay alguien con vulnerabilidades pero si hay una incidencia de afectaciones salubres pues de repente te van a faltar varios a trabajar entonces no quieres eso es mejor sacrificar la presencia de uno de los trabajadores durante el periodo que corresponda a poner en riesgo las operaciones este entonces ese es el primer parámetro el segundo el segundo parámetro es el famoso filtro que aquí no que aquí no está esa es la siguiente es este filtro donde se pone una mesa el gobierno federal se puso medio exageradito diciendo que hubiera un médico en cada mesa y pues no no hay dinero para las pymes para contratar médicos porque estén revisando a la gente en las entradas y salidas ¿no? pero este si se puede tener un mecanismo de control uno es obligatorio medir la temperatura los termómetros infrarrojos no te roban las neuronas o cualquier estupidez que se le ocurra al respecto no hacen daño son la cosa más normal del universo dos se tiene que venir a temperatura y se tiene que llegar a un cuestionario básico de preguntas acerca de sintomatología o de riesgos de la persona en donde se haya encontrado pudiera tener sospecha de contagio ¿no? y las opcionales y ojo los decretos son bien claros en su opción en su viabilidad de opción pero no son caros son usar oxímetro para estar midiendo la oxigenación y dos el tapete este famoso que tiene un liquidito ahí clorado ¿no? que mata el virus supuestamente bueno le comento termómetro es a fuerza cuestionario es a fuerza y por ende ambos tienen que ir a una bitácora entonces usted tiene que hacer una bitácora unas hojas en la entrada de su negocio en donde ponga si es empleado o no es empleado o sea puede ser cliente proveedor lo que sea el nombre de la persona cuánto es su temperatura si tiene los síntomas y son varios y se pone sí o no si declara haber estado en riesgo con otros terceros de sospecha etcétera y en su caso este la añadidura es la oxigenación y en su caso también el tema del tapete pues que se hagan limpiar los pies en el tapete ¿cuál es el problema del tapete? si el virus es tan pesado y se cae con cualquier escupitajo pues no va a estar elevándose y si lo trae usted en los zapatos es muy difícil que se lo vaya a pasar a las fosas nasales a la boca o a los ojos a menos que llegue a su casa y se quite los zapatos y luego se toque la cara con esa misma mano ese es el riesgo ahora lo que sí es en los médicos es en los zapatos tenemos una cantidad enorme de bacterias y otros virus que son más peligrosos y hasta más ligeros que el coronavirus y entonces eso sí nos lo podemos pasar si no nos limpiamos los zapatos recurrentemente entonces la limpieza de zapatos va en un complemento histórico cultural que debería de ser más allá de el COVID por eso para mí no me hace no me cuadra que sea necesario ni obligatorio el famoso tapete pero el oxímetro sí porque ya tienes dos elementos físicos biológicos como puede ser la temperatura y la oxigenación para determinar si la persona puede tener sospechas o no pero recordemos que el 80% de las personas no tienen síntomas entonces realmente estamos pensando nada más sobre la base del 20% un asintomático puede ser riesgoso y en esa tesitura obviamente no tenemos registro para poder prevenirlo y dos esa persona que sí es sintomática es sintomática hoy pero quizá tenga tres a cuatro a cinco días con el virus adentro de su cuerpo y siendo contagioso lo cual pueda provocar que en su momento haya previamente en los días anteriores contagiado a alguien entonces por lo tanto estos protocolos no son absolutos pero ayudan a disminuir estadísticamente la propagación del virus por eso son forzosos y es la responsabilidad de las empresas cumplirlos entonces de nuevo tenga su bitáculo de acceso mida la temperatura un termómetro eso se cuesta entre mil y dos mil pesos un oxímetro cuesta entre mil y dos mil pesos esa es la inversión y las hojas ¿verdad? impresas llene su bitácora cada entrada y cada salida mire la salida también es otro tema es más difícil estar controlando las salidas se pide en protocolo que sea obligatorio de controlar las salidas vamos a hacer la entrada como mínimo como primer paso ya después vemos si podemos hacer la salida pero cada entrada aunque una persona entre cien veces que cada entrada se revise ¿por qué? porque no sabe si en el paso del tiempo porque entró y salió empieza a tener algunos de los síntomas de nuevo cada cuerpo es diferente y una vez que uno recibe el virus adentro de su cuerpo puede pasar diferentes rangos de tiempo para efectos de gestar la enfermedad entonces filtro es el segundo mecanismo para saber si uno está enfermo ¿sí? voy a corte regreso no se vaya y vamos a ir al último segmento ya vamos a acabar pero pues es donde voy a entrar con algún argumento final al respecto pero el filtro es fundamental ¿no? este obviamente quien toma la temperatura quien o si tú pones a cada quien a tomarse su temperatura pues obviamente esa persona que sea limpia esas personas perdón que se revise la temperatura o el oxímetro tiene que ser limpia y limpia esos aparatos porque quizá yo pase el filtro no tengo nada pero traigo el virus y se lo paso a alguien más por medio de tocar el mismo aparato ¿no? lo mejor es que haya una persona asignada para las revisiones este dos minutos para regresar los cubrebocas forzosos por favor ay no puedo respirar carajo ¿en serio? no se puede respirar con el intubamiento que te hacen cuando estás enfermo en el hospital el sacrificio que se hace con el cubrebocas es mínimo créame los médicos están horas horas literalmente con cubrebocas en cualquier momento de su carrera en la función médica los enfermeros o cualquier persona que trabaje en funciones médicas tenemos que trabajar en ello ni modo así es no hay otra es la participación social solidaria que se requiere para que esto sea funcional el uso de cubrebocas si disminuye la probabilidad de propagación no la elimina los cubrebocas famosos N95 que se usan en cuestiones ya más complejas para los médicos precisamente no disminuyen no anulan perdón el que una micro baba de saliva salga expulsada pero si muchas otras partículas de saliva puedan ser detenidas entonces si no ha salido una quizá estadísticamente se cayó antes de infectar a alguien si me explico es un juego de estadísticas usemos el cubrebocas oye nomás tengo para un pedazo de tela pues ponte un pedazo de tela algunas salivas emitidas por tu boca serán detenidas quizá muy pocas lo ideal es tener mejores niveles de cubrebocas se plantea que el N95 no se ha usado por todos para no escasearlos y luego falten en los hospitales pero no quiere decir que no esté bien usarlos bueno este ya debemos estar a un minuto de regresar más o menos equipo de protección personal esto es importantísimo dos temas cruciales que ahorita reitero ahí estamos regresando al aire ya último segmento son los negocios radio y ya estamos terminando la presentación equipo de protección personal que le tenemos que dar a los empleados cubrebocas mire el patrón muchas veces tiene un tema financiero para poder enfrentar los gastos y entonces en la perspectiva solidaria pues los empleados también tendrían que asumir algunos de los gastos pero 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 jurídicamente las herramientas laborales basado en la ley federal trabajo es obligación del patrón dárselo a los trabajadores en esa tesitura pues si te mando de home office pues no te pongo en tu computadora personal porque todo lo que pasa es mi responsabilidad como patrón no hagan tonterías patrones además puede haber fugas de información o peores y no quieren eso dos oye cubrebocas es mejor que se lo dé el patrón para que tenga un estándar además puede asumir compras en economías de escala para generar ahorros por volumen etcétera ¿no? cubrebocas lavables son viables pero finalmente el cubrebocas de tela no es propiamente algo tan seguro un cubrebocas semi quirúrgico no sé bien los niveles pero hay unos yo por aquí traía uno ahorita ya lo guardé este que son semi quirúrgicos otros quirúrgicos y los N95 estos que son así super médicos ¿no? de nuevo el uso del N95 no se recomienda porque se puede escasear el insumo y luego afectas a la gente en los hospitales a los funcionarios a los médicos a los enfermeros etcétera ¿no? pero este el uso de cubrebocas tiene que ser estandarizado aunque sea de telita pero use cubrebocas protector facial lentes es ideal sobre todo si tienes contacto constante con terceros que que no son parte de tu familia que son público en general etcétera y disminuye pero el uso de la careta no disminuye el riesgo si no traes cubrebocas o sea lo uno de eso en la careta te ayuda con el cubrebocas a fuerza pero no es uno o el otro es cubrebocas siempre y si acaso con relación a terceros o público en general usar la careta a fuerza con cubrebocas y si hay agentes químicos contaminantes por revisar no correspondientes ¿no? ¿qué hacer? planeación de cómo reaccionar en aplicación de este protocolo definir medidas de promoción a la salud seleccionar las medidas que tenemos que aplicar en nuestra empresa por la categoría de nuestra empresa quizá yo tengo una oficina tengo tres empleados y pues más con tenerlos aislados o quizá este no como office ya la salvé y no tengo que gastar en nada de esto si tengo una empresa donde tengo atención a clientes o tengo una empresa donde tengo que recibir gente de fuera pues necesito al menos para ese empleado que se queda recibir gente o para atender al público general aplicar lineamientos entonces tengo que adaptar a cada empresa lo que corresponda capacitar informar posters flyers hoy en día con whatsapp con messenger de facebook o cualquier otra aplicación de mensajería es mucho más fácil ¿no? políticas temporales y políticas recurrentes ¿sí? oye vamos a meter la política del tapete pero para siempre porque el tapete va no evita propiamente covid o coronavirus de SARS-CoV-2 pero sí bacterias y otras cosas entonces ¿por qué no usar el tapete siempre? oye este cubrebocas pues cubrebocas obligatoria a quien tenga síntoma de influenza síntoma de gripe síntoma de dolor de garganta etcétera ¿sí me explico? o sea ¿cuáles son lineamientos que se quedan constantes y cuáles son lineamientos que se van a quedar nada más temporales por el tema covid-19? asesoría de acompañamiento estar informándose estar acompañando a los empleados estar en contacto con ellos es fundamental y el tema de autoevaluación hay una página en donde se descarga este en la página de covid-19.go.mx o coronavirus.go.mx se descarga una autoevaluación de acuerdo al tamaño de empresa micro, pequeña y mediana y grande empresa dos en base a ello ese descargo vamos a decir este lo que hace es darle al al empresario un cuestionario que se debe responder donde básicamente te preguntan si estás aplicando todos estos criterios informas a tu gente hiciste tu planeación hiciste tus protocolos estás aplicándolos manda pruebas cada uno tiene que ir con las pruebas incluso de fotografía y la información técnicamente se sube a la página del IMSS si tú no tienes registro del IMSS y trabajas informalmente no lo vayas a hacer porque ni se puede porque no tienes registro patronal y te vas a suicidar no es que promueva la informalidad pero tampoco hay que atontarse ¿no? este pero si tienes empleados en el IMSS tienes que subirlo porque si no lo subes entonces el IMSS se va a dar cuenta quién lo está subiendo y quién no y quién va a ser el primero que va a venir a revisar obviamente que no está subiendo la información muchas empresas no quieren es importante subirlo sí súbalo súbalo ni modo es mejor estar bien informado con el gobierno dos en el caso concreto del gobierno estatal piden cosas medio locas que es mándame tu acusa y recibo del IMSS que mandaste tu información y mándame una lista de todos tus empleados con sus teléfonos celulares y sus domicilios y yo no eso no me parece sensato sí tenemos leyes de datos personales y lo que quieras pero estar demandando gente por andar haciendo cosas indebidas en el manejo de la información personal no es lo correcto yo creo que lo que hay que informar al gobierno estatal y aquí sí me tocó estar con Javier Corral en una reunión y dijo claramente infórmenos de la gente que se enferme cuando haya alguien sospechoso que no pase el filtro o que se haya declarado enfermo y por lo tanto se tenga que ir a su casa avísenos necesitamos tener información de dónde están las enfermedades de rastear dónde estuvo el empleado y de ir y tratar de a toda esa gente mandarla a un este ¿cómo se llama? a una pues este confinamiento ¿verdad? el COVID-19 requiere 15 días para entrando al cuerpo evolucionar la enfermedad y desaparecer la enfermedad el virus no es un ser vivo las bacterias sí los virus su composición adénica o de ADN la palabra su composición celular no dan para que estén vivos son cositas son piedritas casi casi sí pero sí se construyen y se degradan sí entonces el virus entra al cuerpo provoca la enfermedad en las células y luego si el cuerpo genera sus anticuerpos en su momento ya que reconoce qué tipo de virus hizo o cómo destruirlo este lo hace pero no mata al virus está mal empleada la palabra que mata al virus bueno el caso concreto es el virus termina cediendo a los 15 días en promedio hay información de gente que tiene los malizales del virus del COVID-19 hasta dos meses o sea no son 15 días nada más pero la tendencia histórica promedio desde enero para acá en China y el resto de países del mundo es que en 15 días más o menos te sanas cuando te sanas otros se mueren por desgracia bien pasados los 15 días hay un problema el empleado sigue en este caso el empleado la persona que se enfermó sigue siendo contagiosa y el estándar promedio es que una persona contagiosa ya que se curó lo es por una semana si es menor de 40 años si eres menor de 40 años todo después de tus 15 días de confinamiento necesitas una semana más 7 días más para dejar de ser contagioso a terceros aunque ya no te sientes mal vas a contagiar a terceros a fuerza mayores de 40 años dos semanas así que la realidad es que menores de 40 años que se tiene sospecha o confirmación de COVID-19 tienen que irse tres semanas menores de 40 años en confinamiento y cuatro para mayores de 40 años esos son los estándares promedio en función de entrevistas con médicos que he realizado para llegar a esta presentación y para llevársela a mis clientes y para decirle cómo reaccionar ¿qué pasa en materia de los primeros 15 días? el INSS te puede dar la incapacidad pero uno ya no están dando incapacidades o sea yo los veo como renuentes a ese tema ya saben ustedes el tema político de que si somos buenos para manejar la pandemia o no somos terribles ya asumámoslo gobierno federal y gobiernos han sido terribles para manejar la pandemia entonces funciona ello los 15 días con o sin incapacidad con el gobierno el empleado se tiene que ir a su casa y luego una semana extra para los menores de 40 y dos semanas extra para los mayores de 40 ¿qué he planteado a mis clientes? uno que estén en formalidad obviamente y entonces inducir a los empleados a que vayan al IMSS a su consulta médica y consigan la incapacidad si no le dan la incapacidad de 15 días lo normal si traen la muestra de una especie de gripa le van a dar una incapacidad por 7 días le van a pedir que vuelva en 7 días y le van a dar otra incapacidad por 7 días los médicos ya saben que así tiene que ser ¿qué vamos a hacer? como los primeros 4 días de incapacidad no le dan no le paga el gobierno no le paga el INSS al empleado su proporción correspondiente salarial por la incapacidad entonces yo le he planteado a mis clientes y solo algunos han podido porque es una cuestión financiera que los primeros 2 de esos 4 lo paguen o de los 4 días el 50% paguen salario al 50% bajo convenio en base al 33 de la ley de trabajo se hace un convenio si tú te enfermas o estás en sospecha te vas a incapacidad y los primeros 4 días que no te lo va a pagar el INSS te los pago el 50% como empresa a partir del 5 día ya es bronca tuya y el día 15 que se supone se acaba tu incapacidad se activa un segundo alineamiento si eres menor de 40 te vas una semana que te la pago a medio sueldo y si eres mayor de 40 te vas dos semanas que te pago a medio sueldo ese es el planteamiento que se está planificando y eso es generar un protocolo de nueva normalidad usted puede pagar sus medios salarios hágalo ayude a sus empleados puede pagarle salarios completos adelante excelente hágalo no puede pagar los salarios vea un acuerdo con el empleado de cómo subsanarle alguna necesidad financiera por los días que no le va a pagar seguro social incapacidad y ayúdeno solidaridad privilegiar salud privilegiar la vida el punto el punto en concreto es que nos vamos a apoyar y afianzando documentado un convenio y un protocolo establecido basado en este que nos impone el gobierno por favor yo creo que es lo mejor en esta página hay varias páginas de youtube créame son necesarias para la capacitación cómo lavarse las manos imagínese usted tenemos ayer leía pedro de isla un amigo historiador literato allá en Nuevo León y decía en facebook tenemos 20 años como especie humana habitando la base esta espacial que tenemos aquí en la estratosfera la estación internacional o sea la humanidad ya vive en este en 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 el espacio desde hace 20 años y todavía no nos vamos a lavar las manos carajo bueno ahí hay dos videos para que aprendan a lavarse las manos y para que sus empleados aprendan a lavarse las manos y para que los clientes aprendan a lavarse las manos páselos si tiene pantallas páselos limpieza del hogar es importante mucha gente no tiene noción de esto cómo llegar con el mandado desinfectar etcétera hay quien dice que esto no es lo más recomendable porque vamos a desacostumbrarnos a tener contacto con virus y con ciertas bacterias y a la postre nos van a hacer más débiles sin embargo en medio de la pandemia actual es necesario lavado de mandado también desinfectar el dinero en efectivo en lo personal le cuento mi papá le dio COVID gracias a Dios salió adelante pero ciertamente él jura y perjura que se cuidaba demasiado y que solo recuerda que con el dinero en efectivo tuvo descuidos en donde llegaba a pagar le daban cambio quizás no se cuidaba de tocarse después y no puede infectar hay que lavar el dinero ojo no en materia financiera hay que lavarlo físicamente con jabón conclusiones ya nos vamos a ir dos minutos o menos la pandemia no ha concluido y probablemente concluya hasta mediados de 2021 o en una de esas hasta finales de 2021 la infraestructura hospitalaria no ha crecido porque nadie ha dedicado un quinto ni estado ni municipio ni municipio ni federación a construir hospitales en los últimos años en el último año perdón ciertamente ahí hay más o menos algunos sitios de avance pero no son suficientes tres cumplimiento pleno hay que cumplir el protocolo es una invitación a usted empresario que invita un pleno protocolo para evitar la enfermedad para evitar las sanciones que te pueden aplicar las autoridades y por mercado para mantenerte abierto si seguimos jugándole al vivo nos van a regresar al rojo y varias actividades económicas van a tener que cerrar y eso va a provocar una de las más grandes destrucciones de la economía de México de la historia no permitamos llegar al rojo por favor se lo suplicamos creación mix de la comisión mixta de seguridad y higiene ya no estamos jugando con el hecho del trabajo todas las micro pequeñas y medianas empresas creen sus comisiones mixtas y en este caso aprovecha de hacerla de seguridad y higiene jala el mismo comité de protocolo de nueva normalidad y para adelante adenda laboral derivada del protocolo de nueva normalidad todo esto se puede insertar tanto en la información como en los acuerdos de salario reducido o salario pleno por los periodos que tiene que estar la gente cuando está en riesgo o en confirmación de COVID-19 por convenio laboral artículo 33 y en ratificación de la junta de conciliación de trabajo no deje de hacer esos tres pasos de lo contrario huello puede ser bien caro capacitación constante buena fe cultura documental y enfatizar los cuatro principios básicos privilegiar la salud y la vida solidaridad con todos y no discriminación economía y eficiencia productiva y responsabilidad compartida se nos acabó el programa mañana está Utec que la pase excelente la presentación la subo a redes sociales en unos minutos muchas gracias por su atención saludos a Guadalupe Ophelia Carrillo que se está burlando de mi lavado de dinero pero bueno saludos a todos gracias Arturo buenas tardes gracias Arturo gracias Arturo